La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas. Esto consiste en una recreación histórica, en trasladarnos al siglo de oro, al siglo XVI. Es una representación que empezó en el año 2004, una fiesta, que la gente se involucró mucho, como podéis ver. Toda la gente del pueblo va vestida con trajes de aquella época. Y bueno, pues como os decía, empezó en el año 2004 y es un año más en que estamos aquí reunidos para empezar lo que es el acto de la representación de la llegada del comendador. Todo un pueblo, la verdad es que se vuelca en este proyecto, en esta representación. Y la verdad es que es digno de admirar el trabajo que llevan, tanto como vestuario, recreaciones, grupos recreacionistas que vienen de fuera. Y la verdad es que encima, pues hoy el día acompaña y hay un gran ambiente aquí en las Matas. Y desde luego, desde la comarca siempre vamos a estar apoyando estas iniciativas en cualquier pueblo del Bajo Aragón, de nuestra zona, de los 20 pueblos que componen la comarca, que quieren hacer cualquier tipo de evento, recreación histórica, como hacen aquí. Una de las cosas que se intenta mantener es la calidad de la indumentaria y la representación, por supuesto. Van cambiando los motivos de la representación. Uno es el pleito de la seda, otro el pleito del agua, el pleito del molino marinero que tenemos aquí al lado. En fin, son una serie, cambiar un poquito para dar un contenido distinto, pero siempre con la misma base de estar más o menos situados en la misma época y recordar lo que nuestros antepasados hacían en aquellos tiempos. Una de las citas importantes y bueno, la verdad es que no podemos faltar aquí los representantes de la comarca apoyando a estas personas y yo desde aquí, pues bueno, invito, sí que este año ya no va a dar tiempo, pero sí que al año que viene, cuando se vuelva a hacer esta representación, pues que la gente esté aquí, la gente de los alrededores. En esta representación de la toma de posesión del señor Comendador, hemos querido rememorar cómo M. Francisco Añón se vio sometido a diversos juicios, dado que su carácter enérgico y autoritario le llevó a constantes enfrentamientos con el Ayuntamiento de Mar de las Matas entre el año 1734-1774. Y no hallándose ninguno de ellos discrepante ni contradicente con dicho mandato, se han ajuntado dichas señorías en esta Plaza Mayor, en donde otras veces para tales y semejantes actos y cosas, se han acostumbrado y acostumbran a congregarse. Se invita a don Fray Manuel de Sala y Antillón a presidir este acto de toma de posesión de este lugar denominado Más de las Matas. Por el poder que me ha sido concedido por el gran maestro, Fray Olofio de Frías, en la isla de Malta, nombro a don Pedro Heruez, alcalde de la villa de Mar de las Matas. Fray Olofio de Frías, en la isla de Malta, todo el jamón entero y luego cortado y luego tenemos flombo cabezada, luego among loncheado, panceta y cecinas. También tenemos la pierna de cabra que es otro tipo de cecina. Sí, todos los productos aquí elaborados en Castellote, en el secadero y todo viene de Teruel, todos los cerros son de Teruel y todo elaborado de aquí de la provincia. Venimos de Albalate, de Salsenera Arrajonesa, traemos anchos, sardinas, alevitas, harum de alivas de anchos también, quesos de alguera de alfambra de Teruel, muy buenos quesos de cabra, de abeja, abeja con romero también es muy bueno. Se ha acogido la fecha próxima a La Merced, hay que recordar que estamos en el 25 de... 26 de septiembre, siempre el fin de semana más cercano a La Merced porque muchos masinos que trabajan y viven en Barcelona, pues este puente se desplazan aquí y nos hacen un gran favor llenando las calles del pueblo. La Comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas.